Es un oscilador que se utiliza para evaluar el momentum o velocidad de crucero del precio de un activo subyacente. Lo realmente interesante de este indicador es que, antes de que se produzca un cambio en la tendencia del activo, el oscilador suele advertirnos del agotamiento de la tendencia de ese momento, ya sea alcista o bajista. Estudia la relación existente entre cada precio de una sesión y el rango reciente de mínimos y máximos, o lo que es lo mismo, compara el impulso del precio de cierre de un día con el de los anteriores. Este indicador ayuda al inversor a conocer el estado de salud de la tendencia en ese momento y identificar el momento en el que ésta puede agotarse. Se muestra representado por dos líneas que reciben el nombre B tanto por ciento K y tanto por ciento D, y ambas tienen un valor que evoluciona entre 0 y 100 y que muestra el lugar del cierre del subyacente en ese momento en relación al rango máximo y mínimo en un periodo determinado. Si el precio de cierre actual es cercano al precio más alto del periodo en cuestión, el indicador estará próximo al cien por cien. Mientras que si el precio de cierre actual se acerca al precio más bajo del periodo, el indicador estará próximo al cero por ciento. Operativamente, las decisiones de compra de venta se toman siguiendo los cruces de líneas de las gráficas. Así, si la azul cruza la roja hacia arriba, es señal de compra, mientras que si la cruza hacia abajo, es señal de venta. Como hemos mencionado antes, el estocástico se mueve entre 0 y 100 e indica dos zonas de control de especial relevancia. Así, el activo estará sobrevendido si las líneas del estocástico K y D se sitúan en la zona entre 0 y 20, y sobrecomprado si las líneas del estocástico se encuentran en la zona entre 80 y 100. Como todos los mercados, y la vida misma, nada es infalible. Y hemos de saber que cuando la fortaleza, debilidad intrínseca de un subyacente en cuestión es muy fuerte, la sobrecompra o sobreventa sirven más bien de poco, pues la experiencia nos ha demostrado en muchas ocasiones que un subyacente puede permanecer sobrecomprado o sobrevendido mucho tiempo, sacándonos del mercado mucho antes de lo que hubiéramos deseado.